¿Cómo se llama este ave? ¿Cómo se llama esta especie de murciélago? ¿Qué tipo de sangre tienen las ranas? Algunos mamíferos ponen huevos. ¿Cuál de estos roedores se pasa la mitad de su vida durmiendo? ¿Cuántos corazones tiene un pulpo? Es un animal sagrado en la India. ¿Cuál no es un cefalopodo? ¿Cuál es invertebrado? ¿Cuál de estos animales es conocido por su risa? ¿Cómo se llaman las aves no voladoras como el avestruzo Xandú? Es nativo de América. ¿Por qué este animal se llama calamar vampiro? Las jirafas duermen. ¿Qué animal no puede saltar? ¿Cuál de estos monos vive en Japón? ¿Qué animal es un hipocampo? ¿Cuál es el felino más grande? ¿A qué distancia puede ver un águila a su presa? ¿Cómo se llama este animal? ¿Cuántos huevos pone el pez luna? ¿Cuál es el animal que aletea más rápido? ¿Qué perro tiene la lengua azul? ¿Qué perro tiene la lengua azul? Su alimento favorito son las hojas de eucalipto. ¿Cuál de estos cocodrilos es más grande? ¿Cuál es el ave más inteligente? ¿Cuál es el ave más inteligente? ¿Cuántos años puede vivir el esturión? ¿Cuántos años puede vivir el esturión? ¿De qué color es la piel de los osos polares? ¿De qué color es la piel de los osos polares? ¿Cuál es el ave más inteligente? ¿Cuál es el ave más inteligente?